Te buscaste una excusa No, una excusa no, pero es como Como una forma creativa de enamorar a alguien Tú nunca te había imaginado eso Señores, seguimos aquí cumpliendo reto retazo El reto que me pusieron fue ir a una persona Haciéndome pasar por delivery Y entregarle su pedido, su supuesto pedido Que nunca pidió Entonces, estoy uniformado de delivery RDD Como pueden ver aquí, estoy en zona turística Y vamos a entregarle los pedidos Hey brother, yo te tengo un pedido, tú pediste una vaina Mi amor, tengo tu pedido aquí El location me dice que es aquí ¿Pidieron algo de delivery? ¿Segura? El location me dice que es ahí Se lo doy a otra gente A la que estén a dieta, está bien mi amor Disculpa la tardanza ¿Eh? Hay muchos tapones en la calle ¿Cómo así? Aquí está tu pedido No, qué pedido Yo no he hecho ningún pedido ¿Puedo pedirte una vaina? No, yo no he hecho ningún pedido ¿Cómo que no? No ¿Pero es lo que ellos me mandan para acá? Bueno, si hay que abrir la aplicación que no soy yo Ya, ¿cómo es esta vaina? ¿Cómo se llama esto aquí? 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 ¿Qué no fui yo? ¿Segura? Lo que ellos me dicen que eres tú ¿Qué es aquí? ¿Tú puedes chequear la aplicación, por favor? Sí, pero yo no hice ningún pedido ¿Segura? Tengo que entrar en esta vaina porque si no voy a tener problemas Yo te lo voy a dejar aquí, ¿ok? Mira, no, muchacho Yo lo voy a sacar Te lo voy a dejar aquí y ya si viene el dueño O sea, tú dices que tú no eres la dueña ¿Tú no hiciste la orden? No, yo no hice ningún pedido Yo no lo dejé ahí ¿Segura? Sí ¿Y qué pasa si lo dejo? Si tú lo dejas ahí se pierde, yo no me hago responsable ¿Tú no te haces responsable? No ¿Y después se parece el dueño? No, tú se lo das al dueño Es que el location, el punto exacto, es aquí, en este cuadrilátero Porque esta vaina no falla Esto es de Google Maps, esto es esa vaina Sí, pero yo no hice ningún pedido ¿Segura que no hiciste ningún pedido? Bueno, mira, yo te voy a decir la verdad Yo sé que tú no hiciste el pedido porque fui yo que quise venir para acá Con la excusa de traerte un pedido porque tú eres demasiado bella ¿Tú vas al gimnasio o algo así? ¿En serio? Sí, ¿me puedo sentar aquí contigo? ¿Tú estás solita aquí? Sí Ahorita viene un novio por ahí que ya ¿Pero cómo así? ¿Y eso? Sí, aquí hay un pedido en verdad que yo hice pero para ti Es como en la discoteca que el capo le da la champaña, se la manda la mujer Pero vine yo mismo en flow de delivery para enamorarte a ti ¡Aww! ¡Sí! ¡Qué cosa que me guste! ¡Sí! 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 ¿Tú quieres ver lo que hay aquí? ¿Tú no tienes hambre o sí? Si no pedimos algo porque en verdad yo no pedí comida Eso es lo que yo traje aquí para nosotros Porque yo mismo me invito en una cita Y te familiarizas rápido ¿Tú dices? Es que yo soy así de confianzudo ¿Pero no te parece como bonito que yo haya hecho esto para poder hablar contigo? Es que yo estaba hablando con el panita mío que en verdad es el delivery, yo no soy delivery El panita me prestó su uniforme, me prestó su vagina para yo hablar contigo porque yo tengo rato mirándote Y yo estaba diciendo, ¿cómo hago? Una excusa ¿Dime? Que buscaste una excusa No, una excusa no, pero es como una forma creativa de enamorar a alguien ¿Tú nunca te había imaginado eso? No, no me había pasado ¿Nunca te había pasado? Qué raro, yo veo muchas series, yo vi que el tigre hizo eso en la serie Pero yo traje aquí una copia de vino, ¿en verdad? ¿Te gusta el vino? Mmm Yo traje un vinito Más o menos Déjame entonces, déjame ver porque el pano mío me puso como el pedido aquí para yo hacértelo ¿Y tú trajiste un vino? Sí ¿Y para qué? ¿El vino? ¿Para beber o no tú y yo? Oh Sí ¿Y eso es así? Bueno, tú me dices cuáles son tus requisitos para yo poder... Yo no te conozco No, pero tú me vas a conocer ahora con el vino, tú no estás haciendo nada Está haciendo lo que llega a mis amigas En lo que llega a tus amigas Y que llega a mis amigas Oh Qué linda, gracias Mira, hasta unas copitas coquetas le dije al panita que me consiguiera Ok Agarra la tuya ahí El único detalle... Déjame ver una cosa El único detalle es... ¿Qué? ¿Tú conoces esa marca del vino? ¿Tú debes vivirlo? A veces El digo que esta vaina está caliente, el panita chispió en verdad Entonces estoy perdiendo puntos ya contigo, ¿no? No, eso no importa Ay, qué linda, o sea que tengo posibilidad contigo No, yo te dije hasta que lleguen mis amigas Dime Te dije hasta que lleguen mis amigas Ok, tus amigas dónde están para saber qué tiempo tengo Ellas están como a cinco minutos ¿A cinco minutos? Sí Ok Ahí está afuera, amigo Ahí está yo Dime, amigo Ahí está yo Ah, está bien, está bien Ahorita, ahorita lo hacemos Que estoy enamorándola a ella, tú sabes Mira, mi amor ¿Y si nos vamos a un lugar más privado? Bébenos esto ¿La ponemos a enfriar? ¿Cómo así? Tú le dices a tus amigas ¿Dónde están tus amigas? Yo te dije que están a cinco minutos de aquí ¿A cinco minutos? Sí ¿Hospedades en el hotel aquí? No No ¿Tú sabes dónde está? Sí Eh, no Bueno, esto está allá ¿Tú ves el restaurante que está allí? ¿Qué? Allá, el dueño es panita mío Yo dejo esto enfriando allá Nos metemos a la cuesta que está buena Eso sí, ¿tú sabes nada? ¿A el agua? Sí Pero yo te dije que quiero entrar al agua Bueno, tus pelo están muy lindos, ¿verdad? Yo no Se dañan tus pelo si te metes al agua Yo te dije que no vas a tomar el vino Me estaba en el pica miga Pero que está caliente ¿Tú sabes que tengo calor? Claro ¿Seguro? Ahora que busco un descuentado No traes este Es que yo estoy malo en esto, ¿verdad? Bastante Es la primera vez que hago como este flow Ya yo sé que si hay una próxima Oh, o sea que tú lo vas a volver a hacer No, o sea, si no me sale ¿Te dedicas a esto? Tú eres celosa No No, pero si no me sale nada contigo Si tú al final me rebotas Tú lo vuelves a hacer diferente como otra persona No, no, que yo no me dedico a esto Es que yo soy un hombre serio Pero que... Sí ¿Y si tú no me haces caso? Sí, no Ya me metí la pata muchas veces No mi amor, pero... Pero ven, Pli Vamos allí a... Nos tomamos ¿Te gustan los jet skis? Vamos a montar jet skis también Tú le dices a tus amigas que les lleguen allá Sí Yo tengo amigos Bueno realmente... Es que son peligrosos Mi amigo el de Libre es el dueño de esto Pero... Pero él nos acompaña O sea, tú andas con el de Libre y yo El de Libre y yo En un motor No mentira, yo ando en mi vehículo Pero... Él nos acompaña Él es bacanísimo Tú sabes lo que es que te preten esta vaina Para tú poder... Enamorar... A una chica tan hermosa Y además... Solamente con este gesto De yo venir con esta forma creativa Tú no crees que sería como... Vamos a intentar lo que sea Tú no crees Dije que te mereces la copa de vino Tal lo es Porque en verdad Bebes el vino caliente Se aparece el encolchador ¿Verdad? Se aparece el encolchador ¿Qué va a aparecer? ¿Pero qué te parece? ¿Eh? ¿Cómo te parezco? ¿Bien? O sea, podríamos conocernos Sí, bien Tú no estás diciendo nada Como quieras Tú te vas a meter al agua Pero... Estoy esperando a mis amigas Espérale, ¿cómo en cuanto llega? Yo sé que yo no quiero ir sola Mándale un mensajito No te pongas así Yo no puedo ir sola Porque yo no te pongo No te voy a hacer algo No, yo no te voy a hacer nada mi amor Nada que tú no quieras Dale, tíralo un mensajito Si tú quieres Y mira, después que tú hiciste eso Tú eres capaz de hacer cualquier cosa No, no, te lo juro Esto en verdad Es la primera y última vez que lo hago Porque... Porque en verdad Para hacer piel de vergüenza contigo Primera y última vez Tú tienes unos ojos muy lindos ¿Tú sabías? Guau Entonces, ¿qué yo puedo hacer para convencerte? Tíralo a las amiguitas Ahí mismo, mira Si tú quieres Vamos Vemos un lugar Si no te gusta, volvemos Por favor, mira Yo estoy de rodillas hace rato No sé si te diste cuenta Porfa Yo le voy a escribir al amigo mío Que me voy a... Que vengo un rato Me voy a llevar esto y todo Dale Tenemos deslocation ahí Exacto Dale Mira, ese protector es buenísimo Sí Vamos, animate Vamos No te pongas así ¿Qué tú estudias? Relaciones públicas Relaciones públicas Guau Eso va mucho con lo que yo estudio también Exacto Comunicación social, ¿no es eso? Sí Yo estudié fue el audiovisual Como el cine y baila No se me ve como que soy un actor Claro Se nota Dale, vamos Anímate, párate No te pongas así Dame a ayudarte, mi amor Yo soy un caballero Para yo ganarme los puntos que perdí Dame a ayudarte con él ¿Tú estás pegada aquí o algo así? ¿Tú estás pegada aquí o algo así? Sí Sí No, mira que bien Tú vive rural la vida Nada mal Ya lo mira que en vida Tú con ese bultico Y yo con este armatrote Me siento como un caballero del zodiaco Mezclado con un Power Ranger Sí Dicen que los hombres chistosos Tenemos como algo muy bueno en nosotros Y es que Las mujeres nunca se van a cansar Porque se sienten Sí Bien acompañados Ok, muy lindo Bueno ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!